¡Silencio! ¡Silencio! No es la tocha, loco, la rompo la panocha Muchos que van pa'l pecho y le pasa pa'l cocha No lo entienden Soy el mejor estilo y más ardiente Y en la batalla soy el que es más Elocuente, mi cabeza es algo ardiente Mi cuerpo es como la llama Porque el mano es algo tan decente La cabeza se me pida cuando me mira la gente Me vuelvo un psicópata Que no me para ni un ente Ni un ente, hermano te paro yo, ¿por qué te instauro? Porque no eres nada, vales menos Kíkar En el laberinto el Minotauro ¿En serio me lo estás contando? Es el estilo que yo instauro La que madura, que madura, es la que se hace con fuego fausto Así que loco, atiéndelo, si quieres continúo No soy un llanto de llamas, la chiquen, acabo en uno Pero le falta la fuerza y la brillantez Para poder iluminar la cueva que tenía Platón hace 10 La batalla, loco conmigo, tú vas a chupar Esta base me encanta, me recuerda a los 90 con tus back Dices que tú eres el vino de audio Pero te estás enfrentando a Notorious MMA Lo digo por Magrégor, chaval, yo te pienso noquear En el ritmo chico, te aseguro que te voy a follar Tu pulito un bebedero de pato para la sernidad Y tu piba en mi cama me parece que va a gritar ¡Che! ¡Jurado! Estás malo ¡Simo! ¡Aguagado, jurado! ¡Jurado en 3, 2, 1! ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Ya ganado! ¡Nadie, una réplica! ¡Puta madre, chaval, no puedo! ¡Hola! ¡La quemadura, la quemadura en la que se hace con fuego pauto! ¡No sé! ¿Cómo ha salido eso? ¡Fatuo! ¡He dicho fato! ¡Ey ahora he dicho pauto! ¿Has dicho pauto? ¡¿Has dicho pauto?! ¡¿Has dicho pauto?! ¡He dicho pauto! ¡Joder! ¡Gran de pauto! ¡Gran de pauto! ¡Jajaja! ¡Qué grande, eh! ¡Al momento! Estos no son, esta mierda no se usa, estoy más loco que los integrantes de la Yakuza No es el pauso ni la fusa, pero a tu madre si le meto con la fusa mientras que castigo confusas Yo loco, ¿eh, madre? ¿Qué me dices? Soy el tichichis, yo estás parlando de haber tocado por fin un tichis No me hables de la Yakuza, si tú acusas, yo soy Ragnarok, el gran cabrón como estudiante que ni Sí, mira loco, si ahora mismo yo te voy a reventar, en esta batalla conmigo lo puedes ver Dices que yo vacilo de tocar un chichi, le metiste los dedos a una friba y te echaste la mano, Paulet Oye, loco, hermano, después de esto acabo el centro médico, eso me pasa haber matado un par de clérigos Si quieres continúo y asesino un par de mendigos, no soy el yo que es la sonrisa de la noche diabólico No es diabólico ni mérito, soy el doble de éxito, te mato hijo de puta con mi léxico Hermano, sabes que yo soy del frente atlético y ganarte aquí con 30 años te saca a tu el mérito Ello loco, hermano, que en eso soy más hardcore del frente atlético es Ragnarok, porque te gusta Ragnarok, porque no sé que sabes quién es Si hablas de las cosas, no tienes el bozo, la niña puede oscurecer No es Ragnarok ni mi amor, mi amor, yo la dije yo te quiero, pero ya me dijo yo a ti no Entonces abrí los ojos y dije la realidad, esa fiba me hace daño así que yo la voy a mandar Ello loco, hermano, atento dentro de los patrones, pa' que vean que continúo con estas improvisaciones Me dijo que no me amaba, yo lo hice con la tinta, es la que me ama y la que se me queda en los pulmones Pero qué sentido tenía estar con esas fibas, y un minuto y yo se estaban rotos y mi cabeza llena de saliva Y de pensar, porque me hinchaba a pensar, y ella solo me decía te quiero un punto y nada más Hey, hermano, si quieres continúo con desgracia, yo siempre comía la cabeza, pensaba que era malteza Yo, y 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 yo Y estas que no podía continuar a falta de mi corazón, era mi única pieza Yeah, yeah Bueno, me ha hablado Curado Curarse Curado 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 Calla, lo veo yo en tres Gilipollas La hora da Ya está parada, ¿verdad? ¿Ya la han votado? ¿Ya han votado? Sí No, 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 no